Hola, ¿cómo están? Salud, mi taza de hoy es muy divertida con cupcakes Ay, pero es que tengo sed hoy Esperen un momento Me parece que había demasiada luz, ahora sí Ahora está mejor No podía ni mirar los a ustedes Gracias por sus comentarios Gracias por sus likes Si ustedes me quieren ayudar, por favor denle like a este video y suscríbanse porque les digo que eso ayuda mucho a que llegue a más gente esta información Muchas gracias A todos Este té está buenísimo, discúlpenme Moría de sed Me moría de sed y quería tomar un té La taza, no sé si ya la vieron Con cupcakes No debo comer cupcakes, así que estoy tomando el té solamente Pero bueno, ¿qué pasa? Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un lindo sábado hoy Y si no es sábado, que tengan una linda semana Les digo a los comentarios de ustedes No, 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 no No se puede creer No se puede creer los comentarios de ustedes O sea, no No tengo palabras Los leí todos Absolutamente Y les digo Me encantaron todos Y tenía planeado otro video Pero no pude No tengo que hablar sobre lo que me dijeron Les tengo que contestar Vi varios repetidos No iguales, son distintos Pero sobre el mismo tema Y yo estoy Quiero contestarles Y tampoco puedo contestarles un video cada uno Así que bueno, acá está el video Vieron que yo tengo imágenes En donde yo les digo Ok, efecto Jedi Como otra vez que alguien dijo Efecto Sith Sí, me gusta Pero nunca los vi a los Sith Es hacer esto, ¿no? Pero bueno Vean el video anterior Si no entienden De lo que estoy hablando Hoy voy a hablar del efecto licuadora Que hacen los narcisistas con las personas Estuve hablando con alguien Una mujer muy inteligente Y me dijo Me dice ¿Licuadora? Yo digo Sí, procesadora O efecto procesadoros Y me dice Que usiera como una masa Sí, me gusta Porque los narcisistas te amoldan Un comentario que me lo anoté Porque no me lo quería olvidar Es saberme Decía Saberme un león Y sentirme un gatito indefenso Ahora, ¿no? Ese es el resumen De lo que pasa Cuando alguien está En una relación con un narcisista Pasás por una licuadora Procesadora Un amasamiento De una forma tuya Salís con otra ¿No? Es amoldado A lo que la narcisista quiere ¿No? Entonces este aquí Varios conceptos Que yo quiero que ustedes Entiendan Para Ubicarse Para salir De esta sensación Otro comentario Era cómo recuperar Lo que yo era Antes de El tsunami Narcisista ¿No? Entonces Vamos a ir Por puntos Primero Un concepto Que quiero que tengan Bien claro Que es Hice un video Hace un par de años Sobre esto Que se llama Indefensión aprendida Búsquenlo Si puedo Lo pongo acá Y lo Pongo el link abajo Indefensión aprendida Es Un concepto Que surgió De un estudio Que hizo Martin Seligman En 1972 Con perros Pobrecitos Los perros Un perro Tres grupos de perros Un grupo No Nada Estuvieron atados No les hicieron nada Grupo dos Si estuvieron atados Pero además Tuvieron Descargas eléctricas Pero Tenían la posibilidad De que Si tocaban una palanca La descarga eléctrica Cesaba Desaparecía Bien Grupo tres Estaban atados Tenían descargas eléctricas No podían Salir de esa situación No había nada que hicieran La palanca No funcionaba Descubrieron que Una vez Que los pasaban a otra habitación A los grupos de perros Descubrieron que Los perros Del grupo uno Y el grupo dos Salían de esa situación Porque tenían una forma De salir Que estaba bien clara Pasaban por ahí Y se escapaban Salían Grupo tres No tomó la iniciativa De salir Indefensión aprendida ¿Por qué? Porque nada de lo que hicieran Anteriormente Funcionaba para escapar De la descarga eléctrica Entonces ahora Cuando tenían La jaula abierta Digamos No No hacían nada ¿No? Bueno Si están más interesados En ese concepto Miren ese video Ese video De indefensión aprendida Que explico Mucho más en detalle Bien Esto se aplica Al abuso Narcisista ¿Por qué? Por la multiprocesadora Narcisista Amasadora Profesional Del narcisista Te deja así Un indefenso gatito Como decía el comentario Cuando habías sido Un león Entonces ¿Qué hacemos con esto? ¿No? O sea Primero Entender esto Esto pasa ¿No? Esto es lo que te pasó No es que vos tengas Un problema específico No, no Le pasa a todas Las víctimas De abuso Narcisista Ahora quiero que te hagas Estas preguntas ¿Qué pasaba Cuando Vos Estabas feliz? ¿Qué pasaba Cuando algo te ponía feliz? Si estabas en una familia Con padre Madre Narcisista Es probable que eso Te lo Aplaquen Quizás hasta Hay casos En donde los retan Borrá Esa sonrisa De tu cara Esos comentarios Así ¿No? O un día Estás feliz 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 Y vienen Y te vienen A echar la bronca Por algo De la semana pasada ¿No? O esas cosas Entonces Pensá ¿No? Pensá Ok Es por esto Mi idea Con estas preguntas Es que vos Entiendas De donde viene La raíz De esto De esto De sentirse Que no puedo Avanzar Que estoy Con autosabotaje Total Que no Las cosas Que quiero emprender No las puedo lograr Quiero que vos Entiendas De donde viene Porque yo estoy Convencida De que Cuando uno Entiende De donde vienen Las cosas Las razones Cambia Algo cambia Y tenemos Desarrollamos Más compasión Para nosotros mismos ¿No? Y decimos Ok Esto es lo que me pasó Claro ¿Cómo no? Iba A sentirme ahora Un pequeño gatito Cuando Cuando me pasó Todo esto ¿No? Estuve con Una persona Muy Venenosa Al lado Muy tóxica Que me hacía daño Consistentemente En el tiempo Como el perrito Del grupo 3 ¿No? Y no había nada Que yo pudiera hacer Para cambiar Esta situación Entonces ¿Cómo no? Me iba a pasar esto ¿No? Pensá ¿Qué pasaba Cuando estabas contento Como contenta ¿Cuál era la reacción De la otra persona? Cuando disfrutabas algo ¿Qué pasaba? Cuando te ponías feliz ¿Qué pasaba? Cuando ibas a accionar Para hacer algo ¿Qué pasaba? Acá hay que recuperar El sentido de agencia ¿No? ¿Se acuerdan del sentido De agencia Que ya hablé En videos pasados ¿No? Es eso de Ponerse a activar ¿No? Recuperar la agencia Eso de que Si Si yo me levanto Y me voy A hacer las compras Me traigo algo De vuelta a casa Y es lo que yo quería Y acá está ¿No? Algo simple así Como que Algo hago Bueno Y ahora les voy a dar Unas recomendaciones Primero entender esto Autocompasión Primero que todo Para recuperarse Del abuso narcisista Se necesita autocompasión Y esto no quiere decir Lástima Hay toda una teoría Psicológica De autocompasión Muy nueva Que fue investigada Con estudios Y todo Que demuestran Que la autocompasión Sana Cura ¿No? Incluso la compasión De un terapeuta Por ejemplo Que te entienda Que te escuche Que te valide Pensar en estas cosas Preguntarte ¿Qué pasaba Cuando yo quería hacer algo? ¿Por qué Perdí al león Y estoy En modo gatito? ¿Qué Que sepas algo? No esperes A tener motivación ¿Vieron que todo el mundo Habla en los videos Motivacionales? Sí Tú puedes hacerlo Vamos Fuerza Sí Lo ves el video Y dices Sí Sí Está bueno Está bueno Pero después volvés Otra vez a la realidad Es por esto Porque La motivación No te viene Es doloroso ¿Por qué hablo De ser guerrero Y todo? Vos sos Un guerrero Vos sos Una guerrera Tenés que luchar Contra todo este daño Que fue hecho Esa es la cruel realidad Pero cuando vos lo entiendas Va a cambiar La cosa en tu vida Cuando vos tomes Las riendas Y vas Va a costar Va a ser trabajoso Va a doler Un poquito Tenés que vencer Esa barrera Donde estás Como en una nube De un pantano Estás en un pantano Donde no puedes salir Vencer eso Es un trabajo Fuerte ¿No? De fuerza Quiero decir Que hay que tener fuerza Entonces vencer Ese umbral Y ya una vez Que empiezas a hacer Una cosita Ese es mi consejo Hace una cosita Lo que sea Después Hace otra La acción El sentido de agencia Otra vez La acción Es lo que te lleva A la motivación Una vez Que empiezas a hacer Te empiezas a sentir mejor Es como efecto Bola de nieve No esperes La motivación Que te caiga Un día Estoy esperando No No Necesitas activar Primero Sin ganas La motivación No viene Porque si Primero Activar Vas a tener Que dar un pasito Primero Mover la pierna Empezar a hacer Pero consejo No te pongas Metas gigantes Súper enormes Quiero Ya volver a lo que era Poner mi empresa No, no, no Hoy ¿Qué puedes hacer? ¿Tenés ganas De limpiar tu habitación? ¿Tenés ganas De pasarle un trapo Al piso? Se nota que a veces Me hace bien limpiar a mí ¿No? ¿Tenés ganas De salir a caminar? Si esa es tu meta De empezar a salir A moverte Eso es lo que vos crees Metas chiquititas Hacés cosas pequeñas ¿No? Bueno Y eso te va a llevar A lo otro Ese es mi punto acá Te va a llevar a lo otro Y a lo otro Y a lo otro Y cada día ¿No? Es que una vez que lo haces Ya está Todos los días Ponete a hacer Y después Se va a ir haciendo Más automático ¿Sabes? Va a ir saliendo Cada vez más automático Otro punto más Otro comentario Que recibí Que decía ¿Por qué a veces Me siento con menos Más energía? ¿No? Yo esto lo relaciono Con los flashbacks También Fijate Estás en un flashback ¿No? Hay que ver si estás En un flashback Tengo video que explica Que son los disparadores Y son los flashbacks Lo pongo acá también Y abajo ¿No? Flashback es revivir Situaciones Traumáticas ¿No? Algún disparador Una cosita Puede ser una voz Un aroma Una persona Un gesto Un ropa Tuya De aquella época Lo que sea Te puede llevar A un momento Feo Traumático En donde Pero ojo que acá Hablamos de trauma De psicológico O sea no es que Explotó una bomba Ya saben ¿No? Los que me ven a mí Entienden todo esto Porque hace rato Que me siguen Pero hay que tener Bien claros los conceptos Es trauma De psicológico Entonces son cosas Que vos de repente Oh las emociones Te sentís Como en un pantano ¿No? Entonces Fíjense Autocompasión Para ver si estás En un flashback Que es lo que estás Reviviendo ¿No? Yo les doy estos datos Pero realmente Mi último punto Es terapia Vayan a buscar Alguien Que los ayude A entender La raíz De todo esto ¿No? Así Es como se sale De esto Entendiendo Y después Accionando acorde A lo que entendiste ¿No? Y viviendo Las emociones También Si tenés un mal día Y de repente Tenés mala energía Nos tenemos que tener Paciencia 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 Autocompasión Porque ustedes Vivieron Un terremoto Emocional Vivieron Abuso Psicológico ¿Eh? Entonces Mucha paciencia Y autocompasión Y quererse Como ustedes bien Dicen en los comentarios Y Y ponerse primeros ¿No? Así que eso Mi recomendación Es Todo esto Para poder Salir De lo que es Sentirse como Un gatito Como un Indefenso Porque Los narcisistas Te hacen esto Te pasan por una licuadora Humana Y te van sacando Tus cualidades Y terminas siendo Una persona Que no eras Y los entiendo Completamente Y es así Pero Se puede Volver a recuperarse Incluso se puede Superarse Les digo De verdad Hay un concepto Que se llama Crecimiento postraumático En donde Uno Hace cosas Incluso mejores A las que hacía antes No pasan todos los casos Pero pasan muchos casos En donde A partir de trabajar Todas estas cosas Es como que Despegan Como Estas visitas Al espacio Que están haciendo Los multimillonarios En el mundo Algo así Bueno Espero que les haya gustado Esto les haya servido Quería aclararles Este concepto Antes de seguir con mis videos Gracias por los likes Que me dieron Muchas gracias Por los comentarios Me los leí Todos me encantan Como siempre Son lo mejor Y aportan muchísimo Muchísimo Les recomiendo A todos que lean Abajo Este video Porque siempre hay comentarios Muy interesantes Así que Bueno Les mando un beso grande Suscríbanse A este canal Para los que no están Suscriptos Y bienvenidos A todos los nuevos Y nos veremos La semana que viene ¿Sí? Cuídense mucho Mucha autocompasión Paciencia Cariño Amor propio Chao Gracias Chau Chau Gracias por ver el video.